¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, tu deber es descubrir tu mundo y después entrégate con todo tu corazón. Esto es una frase de Buda. Bueno, básicamente es descubre lo que te llena, descubre lo que te hace feliz, descubre lo que realmente quieres ser, hacia dónde quieres ir. Y a partir de ahí, entrégate a machete, a muerte, sácalo. Pero claro, primero tienes que saber, descubrir eso, ¿no? ¿Dónde, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que realmente quieres? Búscalo, porque cada uno, aparte que, bueno, pues tenemos unas ciertas capacidades. Las mías son muy limitadas, yo conozco mis límites y cada uno, pues si te conoces a ti mismo, seguro que vas a poder mejorar. También recuerda siempre que no hay una cuesta arriba si no hay una cuesta abajo. Esto es una ley, pues todo lo que sube baja, cuesta arriba, cuesta abajo. Entonces, estamos en plena cuesta abajo, estamos en un punto en que podemos volver dentro del modelo de precio que ahora lo veremos, que estamos siguiendo en el canal, podemos perderlo hacia ese precio delta en cualquier momento. Pero creo que con el tiempo que llevamos detrás de ello, estamos suficientemente preparados para esto. Creo, creo, me da la sensación de que sí. Luego recordar, siempre, ¿vale? No hay hombres o mujeres cultos. Hay gente que se cultiva, gente que quiere aprender, gente que quiere hacer cosas. La mejor inversión, siempre lo he dicho y es una máxima, ¿no? Que digo, desde siempre. La mejor inversión eres tú, está en ti. Todo lo que aprendas a hacer, va a ser para siempre. Lo podrás luego perfeccionar, lo podrás mejorar, no importa. Pero todo lo que inviertas en ti mismo, en saber lo que haces, y sobre todo si es lo que quieres hacer, no hay nada mejor. No hay nada mejor, de verdad, ni más satisfactorio. Entonces, si de verdad te gusta hacer algo, ve a por ello. Si de verdad quieres hacer algo, hazlo. Y una cosa que os he dicho ya en varios vídeos, ¿no? Si quieres monetizar algo, monetízalo algo que tú sepas hacer. Si tienes un canal, si tienes un negocio, si tienes lo que sea, me lo puedes decir, porque yo te voy a ayudar. Me refiero, preséntalo en el canal. Tienes otro canal, yo te ayudo, yo te lo presento. No pasa nada, pero dímelo, claro, yo no soy adivino, evidentemente. No es que quiero hacer esto, ya. Es que, tú dímelo, dímelo. Ponte en contacto conmigo, si está ahí. Y yo te voy a ayudar, de verdad. Que no hay nada más satisfactorio que ayudar a alguien a conseguir lo que realmente quiere. De verdad. Esto es así, eso es una realidad, al menos para mí. Y luego hay de todo en la viña del señor. En fin. Vamos a ver cómo está ese modelo de precios en el que seguimos. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Y la pregunta, ¿no? Que os pongo... ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Personalmente, yo voy a decir lo que yo hago. Cada uno tendrá la suya. Pero mi pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Porque mi pregunta base, que os lo lancé hace tiempo, hace tiempo que os dije, ¿qué vas a hacer cuando Bitcoin llegue a 20.000? Hace mogollón de meses. Mogollón de meses. Hay gente que dijo de todo. Pero yo he visto gente que dijo ciertas cosas así porque a mí no se ha hecho caquita. A ver, hemos tenido todos esa caquita. Y yo también he tenido mi momento de caquita. Ahí, cuando haces pop, ya no hay esto. Ya lo sabes. Pero lo importante es, estamos en ese punto, ¿vale? En el que todavía puede haber sorpresas, evidentemente. Pero si salimos disparados, también, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? ¿Cuál es tu estrategia? Esa es mi pregunta de hoy. ¿Cuál es tu estrategia a seguir? En el corto plazo, ¿vale? No estamos hablando del largo plazo. Es evidente, acumular más, bla, bla, espera a que suba, bla, bla, pim, pam, pam. O sea, esto ya no lo conocemos todos. Pero a mí me interesa a todos vosotros que estáis intentando comprar en el mejor precio. ¿Cuál creéis que puede ser el mejor precio? Y cuál es la estrategia que vais a seguir. Es decir, si compras ahora, por ejemplo, en 17, cuando llegue a 20 otra vez, ¿vas a vender? ¿O vas ya a dejar el soya ahí? Me interesa bastante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que esto está genial. Bueno, lo que decía, ¿no? Dentro del precio de modelo, el modelo de precios que estamos llevando, la línea moradita, ¿vale? Que es la que, bueno, pues siempre ha estado llegando el precio aquí con su toque, aquí con su toque, aquí con su toque, aquí lo llevo. Y aquí ahora, con su toque, dos, tres toques, llevamos tres toques, ¿vale? Cuando ya vas a probar tanto un soporte, curioso que sea ahí, ¿no? Un soporte, lo normal es que al final, cada vez que ya sé que cuantas más veces lo toques, más lo estás ablandando, ¿vale? Estás debilitando ese soporte. Es como os digo, el ejemplo que pongo siempre de la tabla. Si yo tengo una tabla, estoy en un tejado ahí, y empiezo a saltar encima de esa tabla, cada vez que yo pego un salto encima de la tabla, la resquebrajo un poco. Y al final, de la bota que pego, me meto un castañazo importante, ¿no? Pues es el castañazo que está buscando el mercado. Creo, ¿eh? Yo es la sensación que tengo. Si alguien tiene la sensación de que lo que está es buscando salir a alza, que también me lo diga. Estaría bastante bien, sobre todo por ver opiniones contrastadas. Pero vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque ya sabéis, tenemos 13-14, tenemos IPC de Estados Unidos y reunión del FOM con lo que vayan a hacer, con la subida de tipos de interés, etcétera, etcétera. Como se lo va a tomar el mercado, parece que está todo como a la espera, pero un poquito atragantado. Quizás esté esperando. Yo creo que en realidad está esperando, están especulando los bajistas, están ganando un poquito a los alcistas y es en la batalla que estamos en este momento. Vamos a ir al coin para verlo. Bueno, el SP500, evidentemente, otro día en negativo. Zona de soporte, zona que antes fue una resistencia, ¿vale? Aquí fue resistencia, caímos, volvimos a subir, nos apoyamos ligeramente, otra vez nos acercamos y ahora pues volvemos a apoyarnos ligeramente en la zona. Bueno, de momento hasta aquí todo lo normal, porque es lo lógico, después de haber llegado a tocar la línea de tendencia, principal descendente. Por su parte, Bitcoin, hoy, a ver, recordar que allí dijimos, podemos romper al alza, ¿vale? Si no lo logramos, ¿qué vamos a hacer? Pues venir a apoyarnos a la línea de tendencia. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos venido, nos hemos apoyado en la línea de tendencia, hemos repotado y estamos lateralizando. Ahora, ¿cuál es el peligro de la situación en la que estamos en este momento? Es que, recordar que ayer también hablamos de LRSI, vamos a ampliarlo, ¿vale? Y LRSI, pues, lo hemos roto claramente. Además, lo hemos roto claramente. ¿Qué quiere decir esto? Ya más que estamos por debajo de 50, que si empezamos aquí a hacer dientes de sierra y a bajar un poquitito, ¿vale? En el precio vamos a bajar un muchito. Aquí bajamos un poquitito, aquí bajamos un muchito. Y eso es lo que tenemos que tener ahora previsto. Es lo que puede pasar. Importante, entonces, decisiones a tomar en función si se rompe la línea de tendencia o no. ¿Dónde tienes el stop? Cuando haces, ¡pop! Te habrá de stop, pues depende de donde tengas el stop, pues así puedes hacer. En estos casos, un caso, toque, 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 si tienes una entrada de alza, por ejemplo, vamos a suponer que en esta zona, ¿vale? Has comprado aquí abajo y no has vendido aquí. Me puede pasar perfectamente. Es decir, estás más o menos en la zona. En la misma zona, más o menos el precio tienes. Yo tengo una operación muy similar, ¿vale? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? El primer error, no haber vendido aquí, pero claro, como había la posibilidad de confirmar por encima y salir a la alza, pues lo dejé. ¿Qué pasa? Bueno, error relativo, depende de estrategias, pero bueno, error, básicamente. Podría haber vendido antes. ¿Qué pasa? Que entra otra vez dentro y, joder, pues no te da, como quien dice, además no estaba delante de la máquina, no te da, y bueno, pues tampoco vas a tu stop porque mi stop está por debajo. ¿Vale? Mi stop estaba más abajo. No tenía otra zona donde para petarme. Si yo compro aquí, mi stop tiene que estar aquí o debajo de este mínimo. De más. Entonces, yo tengo un stop una parte aquí y otra parte aquí. Depende. ¿Vale? Por eso os digo ahora mismo, si hay una ruptura a la baja, puede ser una falsa ruptura, lo mismo que pasó aquí, pero al revés, es decir, una falsa ruptura y volver a la alza y volver a subir y volver a estar en beneficios. ¡Ostras! Ahora, por otra parte, también tienes la opción de que si se rompe, no cuando te acercas ni cuando rompes la primera, ¿vale? Cuando tengas la vela de confirmación de ruptura y te vayas a la baja, puedes entrar en corto. Aunque tengas una operación en largo abierto, no importa. Estás compensando. ¿Vale? Puedes hacer una entrada en corto. Yo es lo que suelo hacer, ¿vale? Lo digo porque hay gente que muchas veces me dice oye, ¿y esto cómo? Pues así. Igual que aquí. Yo podría haber dicho, venga, la entrada que tengo aquí, 16.865, para ser más exactos, ¿puedo haberlo mejorado aquí? Sí, podría haberlo mejorado. De hecho, tenía que mejorar en 16.665, pero no me ha llegado en el exchange donde yo lo tengo, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa absolutamente nada. No ha llegado, no mejoras, con lo cual, no coges ese rebote. Ahora, si yo quisiera entrar en largo, ahora mismo, ¿a qué esperaría? Ya lo he dicho, si quiero entrar en corto, espero a la ruptura, ¿vale? Si yo quisiera entrar en largo, lo que esperaría, a lo que yo esperaría, sería a una siguiente toque, a línea de tendencia, con rebote al alza y si es posible, con llegada al 50% R6, en cuatro horas, ¿vale? Si me quiero ir a una hora, evidentemente, lo tengo bastante, bastante similar. ¿Por qué? Porque si empiezo a ir a la alza y paso este máximo relativo que tengo aquí, ¿vale? Después de esta subida, este máximo que hay aquí, me acercaría bastante a la zona de 50. Entonces, en el momento que rompa esta zona y pase la zona de 50, entonces entraría en largo hasta la línea de tendencia, o sea, perdón, de tendencia, la línea horizontal de resistencia o hasta este cierre que hay aquí. Aproximadamente, desde aquí, desde los 16.860 hasta este punto, ¿vale? Este cierre máximo que hay aquí, es un 1,036. A 5X, por ejemplo, o a 10X, ya depende de cada uno, es un dinerito más que suficiente para cerrar el día. ¿Vale? Y luego ya depende del objetivo de cada uno. Eso con un solo valor y en Bitcoin nada más. ¿Vale? Estamos hablando solamente de esto. Ahora bien, para hacer un largo un poquito mejor en una hora, si cayésemos otra vez a la línea de tendencia que era lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Y el RSI volviese a caer otra vez a zona de sobreventa, pues quizás sería un poquito más rico, estaría bastante mejor, ¿vale? Para hacer un, por ejemplo, más o menos desde aquí hasta esta este máximo aquí, un 1,11, lo dicho, un 1% por 5 o por 10, depende de cada uno con un deste o por 3, me da igual. Ya sabéis que si entras en la misma posición en 3X, en 5X o en 10X, si la haces con el mismo dinero es bastante más cara en 5 que en 10 o en 3 que en 5, con lo cual, al final, el resultado es el mismo, ¿vale? Lo único que metes más dinero en cada uno de los multiplicadores, pero eso ya depende de cada uno y de la estrategia. Estamos hablando de futuros y si lo quieres hacer y si vas a hacer la operación en spot, ¿vale? 1%, tendrías que tener en cuenta los gastos, ¿vale? También eso tenerlo siempre en cuenta y la cantidad evidentemente también sería mayor. O, eso es para muy corto plazo. Ahora, si me dices para un plazo un poquito más largo, ¿vale? Pues yo me diría aquí a 4 horas y diría ¡Ostras! Pues toca la línea de tendencia, arriba, toca la línea de tendencia, arriba, pues toca la línea de tendencia que nos toca, arriba, a un plazo más largo me daría igual. Yo estaría comprando ahora mismo en largo. Ya está. O sea, no hay más. No hay más. Por contra, ese largo que yo compro ahora mismo en spot, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo en spot, volvemos a lo de siempre. ¿Dónde lo podría yo mejorar por precio en ningún sitio el precio que me marque cuando bajase el RSI a sobreventa? ¿Vale? Ya está. No hay más. Entonces, hay que estar muy atentos a la ruptura de cualquier línea de tendencia que ahora mismo tenemos aquí. Igual que esta alcista se ha roto la baja, esta bajista en el momento que se rompa la alza es puntual. de entrada y no importa dónde coincida el precio. Eso a mí me da igual. Si encima me coincide con una zona de soporte, con una media móvil, con lo que sea, allá buscamos esas confluencias, pues entonces entro en largo. En fin, espero que entendáis lo que os quiero decir. Si lo entendéis bien, si no, ¡os hacéis el curso! ¡Que para eso está! ¡Coño! Regálaroslo por Navidad o por lo que queráis. Bueno, tenéis que esperar al día de mi cumpleaños ahora mismo, fíjate, he metido piedras en el tejado. No compres, no me compres nada. Espérate, que la mejor oferta que hago en todo el jodido año llega en el día de mi cumpleaños. Bueno, pues ya que es mío, pues ya soy protagonista, pues ya digo yo lo que quiero hacer, aunque tenga otros detrás con las orejas tirándome a las orejas diciendo, ¡Eh! Que aquí somos nosotros cuando andamos, pero yo también tendré algo que decir, ¿no? En fin, Ethereum, haciendo lo propio, una mecha un poquito bastante fea, un poquito bastante fea en el diario. ¿Por qué? Porque abraza toda esta zona anterior y cae, aunque cae una zona en soporte, veis, un máximo aquí, otro máximo aquí, otro máximo aquí. Bueno, está cayendo ahí. El total market también perdiendo y sin embargo la dominancia de Bitcoin al alza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá algunas altcoins que lo han pasado bastante mal. Menos One Earth que se ha ido a un ciento y pico por ciento, ¿verdad? Un 120, ¿no? 121 por ciento. Ostras, tremendo, ¿eh? Ahora mismo está ahí con una buena chicha, un 56 por ciento. Joder, ¿cómo es posible que esto sea un 56 por ciento y esto ya te lleva a 120? Pues porque como estamos en logarítmico, pues pasa eso. Sin embargo, si le quitas el logarítmico ves que el 56 por ciento hasta el 120 pues cambia un poquito. Cambia un poquito la cosa. Bien, entonces One Earth bastante bien, Dom también lo ha hecho bastante bien, Badger, 7'93, después del pepinazo que tenía, bueno, pues está intentando ahí a ver si consigue hacer suelo. Lid, Lid está jugando en otra liga, ha tenido un pepinazo súper importante hoy también, al final se ha desinflado. Creo que puede ser una marca a la que vaya después velita a velita, ya lo veremos. Velas, está intentando hacer suelo, después está, pero, no hay, no hay volumen, no hay, está un poco muy irregular. Fear está igual intentando buscar una zona de suelo. FED ya encontró una zona de suelo y está intentando romper estos máximos que hizo aquí, aunque al cierre ya los rompió. Bien, con una ruptura de la media de 100 estaría bastante bien mañana, para irse a por la de 200. ¿Qué margen tenemos todavía aquí si hace eso? Pues, fijaros, un 16,5% y tiene mucho margen en el RSI todavía para poder hacerlo en diario. Así que, bueno, en ese aspecto está bastante bien. Los cortos de Bitcoin, vamos a por ellos, ¿veis? Después de esta pequeña caída empiezan a intentar acumularse, a ir a la alza. De momento no han caído otra vez a la zona del 50% que tenemos del canal, ahí están, aunque esa zona es bastante amplia, pero bueno, tampoco llegan a la parte superior. Vamos a ver si a partir de aquí hay un fallo, empiezan a caer y si rompiésemos todo hacia abajo estaría bastante, bastante bien. Yo creo que sería bastante divertido para hacer un final de año un poquito decente, porque madre mía, la que estamos teniendo, sobre todo para que haya gente que diga, coño, si esto sí sube, de vez en cuando sube los presearchs, el dinero gratis, para que ahí sigue poquito a poquito cayendo, a ver si algún día vuelven a esos, bueno, hasta que no haya un mercado alcista, olvidaros y dirás, joder, es que esto como baja, no, no, pero es que también estuvo aquí, también estuvo aquí, es decir, este mínimo relativo que está haciendo ahora mismo es superior al anterior y es superior al anterior, ¿vale? O sea que, ahora que nos falta en la siguiente fase que haga un máximo superior a este anterior que hubo aquí, sería la caña de España y nos llevaría, pues oye, pues todos esos presearchs que tenemos ahí acumulados, ese dinero gratis, que si no sabes lo que es presearchs, el presearchs es un buscador en el cual tú en vez de utilizar Google, pues cada vez que haces una búsqueda utilizas el de presearchs, es lo mismo, al final te aparecen los resultados y dicen, ¡pum! Token para ti, token para ti, token para ti, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando, además puedes hacer referidos, cada referido está a 50 tokens, entonces 50 tokens por 3 centavos pues es un pavo y pico, está mal, regalado, ¿vale? regalado. Empiezas a sumarlos y ahora dices, vale, es un pavo y pico, pero claro, cuando estaba en 40 centavos, 50 tokens, hostis, o cuando estaba en 30 centavos, 50 tokens, hostis, 3 por 5, 15, pues eran 15 dólares, ¡ay amigos! Entonces claro, dices, ahora, es que ahora es un poquito, son 15 centavos, pero es que antes eran 15 dólares, a lo mejor hay que tener un poquito de paciencia acumularlos y en el siguiente mercado alcista venderlos y dices, ostras, tengo aquí una paga extra, pues sí, si alguien quiere, está interesado, por aquí debajo tendréis un link que pone Presets, el buscador que te da dinero gratis o algo así, yo que sé, en fin, que las halcons hay halcons que están bien, pero otras que lo están pasando un poquitito mal, bueno, en la parte buena, veis que, bueno, pues aparte del 58, pues aquí, solamente esta primera lista de 10, como quien dice, tiene algo decente, luego ya enseguida estamos en rojo, ¿sabes? y el resto del mercado, rojo 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 super rojo, en la parte de abajo lo es library gate, vamos a darle la vuelta a esto, que si no lo vemos, jiji, lo library gate, dinero gratis también, pero claro, library como perdió lo suyo con la SEC, pues ahí están, están vaciándolo, están haciéndole un poquito de pupita, y bueno, si consigue salir adelante, bien, si no, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero igual, es dinero gratis, ¿vale? Tenemos Atlas por aquí, 1478, no para de caer, esto se está me diciendo, una cuestión importantísima, pero fijaros que está en una zona de salida, ¿vale? Cuando llega el pistoletazo de salida, hay que ver si en esta zona hace un poquito de suelo, y quizás sea el momento de comprar un poquito, un poquito, pero teniendo en cuenta que si, no sé, haciéndole una apuesta, ¿vale? Vamos a hacerlo en modo apuesta, si yo en Atlas digo ahora mismo, voy a comprar 100 pavos, y voy a esperar a aquí, donde nos dio el cruce, pues, donde nos dio ese cruce, más o menos estamos hablando de un 228%, un 228%, con lo cual tendrías 200, en vez de 100 tendrías 200 o 300, ya, ya tendrías 300, claro, un 228% tendrías 300 y pico pavos, con esos 100 más los 200 que has ganado, pues bueno, yo creo que está bien, así como apuesta, como apuesta tonta. Ala, si ya lo aguantas más, y luego resulta que Atlas sube, y tiene unos buenos fundamentales, etcétera, etcétera, cosa que tienes que investigar, y siempre tienes que investigarlo, porque puedes perder toda la pasta que le hayas metido a Atlas, se puede ir a cero, igual que Bitcoin también se puede ir a cero, es decir, este mercado, es un mercado muy complicado, es un mercado que mañana se puede ir al carajo, es un mercado muy chiquitito y muy joven, entonces, y muy manipulado y manipulable, pues eso. Caer Network, pues igual, cayendo, no está yéndose ahí al infierno, muy de los infiernos, pero está bastante mal, está sufriendo bastante, vamos a ver si consigue recuperarse, creo que es una red que puede, de las que puede recuperarse, One Inch, tres cuartas de lo mismo, fijaros, sé que lo que se hablaba de One Inch, tal, lo que era, vamos a ver si conseguimos, ahí está, y está pasándolo un poquito mal, los monitos de Ape, los Apes también, pues igual, han recuperado un poquito, bueno, vamos a ver que, pero, sí, el mercado en general de altcoins, lo están pasando muy muy mal, Waves, Waves tiene un histórico completamente distinto, es otro, es otro mundo, pero, vemos que dentro de lo que es todo el movimiento, a mí me gusta más contra el Bitcoin, ¿vale?, de las que me gustan contra el Bitcoin, pero, dicho esto, vemos que toda esta zona de mínimos que tuvo, en finales del 19, primeros del 20, bueno, pues, empezó a recuperarse, esta zona de mínimos que puede hacer, debería, y lo suyo, es que se mantenga siempre por encima de esa, ¿vale?, hablo de la zona, entonces, la zona por encima, quiere decir que, pues, esta línea roja que tengo aquí marcada, y el siguiente punto de pivote que tiene, más o menos en la zona de, como un mínimo uno, pues, bueno, debería de mantenerse, aunque el mercado haga un cataplón, si se mantiene por esas zonas, a la vuelta, vamos a ver lo que hace Waves, eh, Phantom, pues, pues, Phantom es una moneda muy querida, muy bien querida y bien hallada, está en esa zona de soporte que tenemos marcada, y está por encima de ella, vamos a ver si rompe la línea de 200, y, fijaros que lo que sí que ha hecho, fue, tenemos cruce, tenemos ruptura, tenemos pullback, vamos a ver, si aguanta el pullback en la media de 100, y vuelve a por la media de 200, señores prepárense, porque, posiblemente, se nos vuelva a ir a la zona de 0.30, de la zona en la que estamos, 0.22, a la zona de 0.30, aproximadamente, será un 28, entre un 28 y un 30%, que está bastante, bastante bien, la cuestión es que, que el resto del mercado, empiece a darse un poquito de vidilla, porque, claro, subiendo esa dominancia de Bitcoin, pues las altcoins pierden mucha chicha, cadena, pues tres cuotas de lo mismo, después de toda esta subida que tenía, de la zona de soporte, y se nos viene a hacer un pequeño pullback, a nuestra línea de nitro, que está por aquí, y la EMA 20, ¿veis? Estoy perdiéndola en este momento, a ver si cierra por encima de ella, y es capaz de recuperar, intentar recuperar la media de 50, y así suma y sigue, Chiliz, el mundial que está siendo un desastre, pues bueno, pues así está Chiliz también, como el mundial un desastre, Filecoin, bueno, Filecoin igual me gusta bastante más contra Bitcoin, no la suelo analizar contra el dólar, pero toda esta zona de soporte que ha perdido, pues ahora le hace de resistencia, y le va a ser bastante complicado, y creo que todavía debe de bajar más, ¿vale? Aquí no está todo el historial, ni mucho menos de Filecoin, Filecoin es una de las monedas más antiguas del mercado, y aquí simplemente viene desde octubre del 20, o sea que, ni caso, por eso digo que es mejor verlo contra Bitcoin, nada más, Atom y Sushi, Algorand, o sea, tenemos un montón, un montón de, de criptos que están yéndose mínimos, mínimos, no, vuelvo a, vuelvo a hacer una zona de soporte, en la que parece que acumulo, vuelvo a hacer otro mínimo, y así suma y sigue, suma y sigue, entonces, ya lo dije en su día, que el tema de altcoins es complicado, que no hay que estar en, yo personalmente no estoy en altcoins, ya sabéis que, tengo, ahora mismo creo que tengo dos, y, y, y porque no puedo jugar con alguna de ellas, hasta que, pues todo este mercado, pues cambie, pero, no es mercado de altcoins, a no ser que estés jugando en cortos, y buscando, pues eso, un tipo de beneficio diferente, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, como siempre, bueno, está intentando hacer una vela de cuatro, ahora vamos a ponerse una hora, aquí está, vela verde sobre vela verde, quedan 34 minutos, vamos a ver si somos capaces, de hacer una ruptura, de este cierre, que tenemos aquí, más o menos en 16.855, y seguir saliendo a la alza, o necesitamos buscar dinerito, lateralizando, y tocando nuevamente, la línea tendencial, a lo largo de la noche, vamos a estar muy atentos, o bueno, el que esté despierto, que esté atento, pues yo voy a estar sobando, yo acojo por la noche, de verdad, dejar siempre las ventas, o las compras que queréis hacer, que por la mañana levantarse, que se ha hecho una venta, y al día le he dicho, wow, tío, he ganado 5 pavos, fantástico, venga, vamos a por otra, esto es lo suyo, es lo ideal, así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, para las oportunidades que deban de venir, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.